Hola muy bien a todos, soy Dimper y hoy estamos aquí en otro vídeo más de Gran Blue Fantasy. En esta ocasión vamos a hablar del segundo personaje del banner. Ya habréis visto en el vídeo anterior que hemos hablado plenamente de Helen Ben Shalen, que está muy pero muy bien. Y ahora tenemos que hablar de Noah. Noah es un personaje que es importante en la historia, tuvo su versión gran también, al igual que la tuvimos con Shalen. Y la versión de luz es muy característica y cosas muy concretas. También es un personaje que sus armas son decentes. En este caso vamos a hablar de un gamito completamente distinto de lo que es el personaje. ¿Por qué? Primero de todo vamos a hablar de por qué hay cosas que no, su arma. Su arma no creo yo que vaya a sustituir nada, nada. Sobre todo en fuego, que el primal de fuego tiene unas armas muy pero que bastante decentes. En este caso, bueno, pues descartando el arma tenemos que hablar del personaje. ¿Este personaje por qué nos puede salir rentable tirar por él? Bueno, tiene algunas cositas interesantes. La primera de todas, hablemos de su elemento, va a ser de fuego. ¿Cuál es la siguiente de Guild Wars? De fuego. Así que ya tenemos una justificación para tenerle. ¿Qué cosas tiene de cara a una Guild Wars? Bueno, primero empezaremos con lo que son sus pasivas. La primera de las pasivas es de que cuando tiene este buffo puesto, que veremos cómo se adquiere, entonces tiene 50% de aumento del daño del Oggi, 30% de aumento de la barra de carga y también tiene que los ataques cargados, o sea, los Oggis, se activarían dos veces. Eso puede ser interesante para ciertas cosas que vamos a ver más adelante. Pero tenemos aquí otra de sus habilidades, que esta es un poco... Bueno, la tiene. Porque no es algo que tú puedas decirle, la estoy controlando yo esta habilidad, la estoy triggerando yo. No, cada tres turnos van a pasar cosas dependiendo de cómo esté su vida, cómo esté su barra de carga. Y eso se va a representar con diferentes tipos de buffos. ¿Cuáles son esos buffos? Vamos a ir aquí abajo y vemos que estos son los buffos de lo que estaba hablando. Y se activan de arriba para abajo. O sea, lo más importante es la barra de vida, cómo la tiene. Si está por debajo del 50% de vida, entonces gana 3000 de vida y quita todos los buffos que tenga sobre sí mismo. Bueno, eso no está mal. Bueno, no es lo más importante del mundo, pero es una forma de mantenerlo con vida. Al mismo tiempo de que está quitándose los buffos, por lo que puede hacer ciertas más cosas. O puede que no se deje hacer daño a sí mismo. Esas cosillas. Y, por ejemplo, esto le despertaría si está dormido. En caso de que te lo lleguen a estudiar, dormir, etcétera, etcétera. Así que, no está del todo mal. No sé yo ahora mismo dónde le podemos sacar un partido. Porque no, no creo que haya. Y, de cara a una Guild Wars, bueno, estamos hablando de que la Guild Wars de viento siempre se caracteriza por ser bastante molesta. Entonces aquí ya veríamos una pequeña intencionalidad de sacar el partido a este señorito. Si estamos por encima del 50% de barra de vida, entonces ya veríamos de la segunda de las habilidades. Que es, si tienes 20 o menos de barra de carga, entonces te da un 100% de barra. Recordemos que esto es cada 3 turnos que se triguea. Así que, estaríamos hablando de que en el turno 1 no, en el 2, en el 3, ahí se activaría esto. Y, independe de cómo estén las barras, pues pasa una cosa u otra. Y estaríamos hablando ya de la última de estas, que es, si no se cumple la primera, si no se cumple la segunda. Entonces, consigue una que a mí me parece que es bastante mejor en algunas circunstancias. Que es el triple ataque asegurado y con doble strike. O sea, tendríamos 6 autoataques de Nua. Si llega al 100% de barra, pues sería 3 autoataques y 1 Oggi. Y esto va a tener importancia con los buffos que vamos a ver que él va a adquirir. Vamos ahora a hablar de su Oggi, que su Oggi es un Oggi normalito en el sentido de que... Tiene un ataque masivo, 450% de daño, no es un 500%, pero no está mal. Y lo más importante es esto de que quita buffos al enemigo. Esto, pues... Ya lo que decía, de cara a Guild Wars, quitar buffos siempre está bien. Siempre. Después, tiene además de que se quita cooldowns y sus habilidades. ¿Y por qué es importante? Porque veis los números gargantuescos con los que trabaja el colega. 7 turnos aquí, 12 aquí y 16 aquí abajo. Es una locura lo que son estos turnazos. Pero bueno, ya hemos visto aquí de que puede tener la barra... Tiene los Oggi que pueden activarse dos veces si cumple la condición de este buffo. Pero vamos a tratar en poder conseguirlo. Entonces, la primera de las habilidades sería un ataque que hace daño. Vemos aquí que es una habilidad roja. Dos hits de daño de 300% y aún encima tiene esto de que inflige un debuffo especial. Que es el debuffo este que pone Noa, básicamente. Quita un poquito de defensa y de resistencia al enemigo. Y no puede ser quitado esto. No puede limpiarse este debuffo. Que eso viene bien de cara a algunos bosses. Porque cuando llegan al 50% de barra de vida, se quitan todos los debuffos que tienen. Y vuelves a empezar. Sobre todo eso lo vemos mucho en las Guild Wars. Que el pasar el 50%, la acción que hace el personaje, el boss, es de quitarse todos los debuffos que le hayas puesto. Aunque no sea su turno de hacer daño. Simplemente es 50% de la barra, pum, me quito los debuffos. Este sería un debuffo que en teoría se mantendría. También tenemos otros debuffos que no se mantendrían. Pero sí que son aplicables. Que tenemos aquí un 30% de ataque down durante tres turnazos. No está nada mal. Es un debuffo bastante potente. Y un 50% de que pueda fallar las habilidades cargadas el enemigo. Entonces, esto está bastante, bastante bien. Sobre todo para los triggers en una Guild Wars. Aún así, sería un 50% de posibilidades. Así que, es tirar una mano en el aire. Si te toca, te tocó y te comes la hostia. Después vamos a hablar del buffo que le caracterizará durante todo lo que es el personaje. Que es familia feliz y familia jubilosa. Y sí, está en español. Quiero escucharle decirlo en in-game. Pero bueno. ¿Qué son estas habilidades? Pues, la primera de todas sería familia feliz. Que se haría que se transformara la habilidad en familia jubilosa. Y la utilizarías cuando puedas utilizarla dentro de X turnos. Entonces, lo primero de ellos es que todos los aliados ganan 50% de defensa. 50% de resistencia a los debuffos. Y un refresh que, no siendo del todo malo. Porque te da un 10% de vida con un camp de 1000. Esto va a ser 1000 de vida. Lo que te vas a estar curando, básicamente. No está mal. Sobre todo si es tu composición en la que tienes defensas elevadas. Que ya estamos viendo aquí que aumenta la defensa en este sentido. Y dedicas tus cocciones a defensa y daño en lugar de vida. Entonces, si tienes poca vida. Cada curación, por muy pequeña que sea. Porcentualmente se nota mucho más. Y eso de los porcentajes, ya hemos visto antes que es importante de cara a Noah. Porque si está debajo del 50% de vida, se pega una cura de 3000. Más la de 1000 esta que tendría del refresh. Pues que dura 5 turnazos, no está mal. Y vemos que todo esto dura 5 turnos. Así que no está del todo mal. El tema del debuff resist 50%. No te asegura de que no vas a comerte un debuffo. No es un velo. Entonces, queda todo un poquito por el aire. Pero lo importante es cuando después de pasar estos turnos. Que lo puedes quitar con lo de hacer a Ogis constantemente. Pero tardará muchísimo. Aún así, lo podrás utilizar. Podrías tirar familia jubilosa. Entonces, todos los aliados ganarían el buffo este. Winters North Star. Que básicamente es lo que hemos visto antes. Pero en una versión un poco más lletada. En lugar de como vimos, que era un 50% de defensa. Aquí tendríamos 100% de defensa. 100% de resistencia a los debuffos. O sea, si el debuffo no es asegurado. Aquí sí los podrías repeler. Pero estamos hablando de turnos muy avanzados. Que a lo mejor en lugar de ser 12. Estamos hablando de... Yo qué sé. 7 turnos. Siguen siendo 7 turnos. Y así tendríamos que hacer unos cuantos Ogis por el camino para ello. Pero bueno. La recompensa está decente. El refresh sigue siendo el mismo. De 1000. De cap. Así que no hay nada aquí que cambiar. Y reducir el daño un 20% recibido. Esto viene muy bien de cara a los ataques potentes que hace el enemigo. O los que son muchas fuentes de daño. Porque si reduces el porcentaje. Estás reduciendo... Cuanto más fuerte sea el daño. Más daño bruto estás reduciendo. Con la fuente de daño. Si hacen X cantidad de daño. Estás reduciendo todo el tiempo un 20%. Y al final acabas notándolo quieras o no. Entre eso y el refresh. Es una curación bastante elevada. Que vas a terminar notando tarde o temprano durante la batalla. Pero ya os digo. Es de muy tardío. Lo importante de todo es el tema de que ganas el buffo de familia jubilosa. Y no puedes volver a tirar estabilidad. Pero es que ya queda permanente. Entonces todos estos buffos que hemos visto antes. Del 100%, 100%. El refresh ya queda permanente. Y la reducción de daño es permanente. En aquellos que han recibido el buffo. Esto es muy importante. Porque si Noa se muere. No va a poder volver a tirar. Si se muere un aliado y entra otro. Ese otro que entre no va a recibir este buffo. Porque no lo puede volver a tirar Noa. ¿Qué gana Noa con ello? Pues esto que vimos en su primera pasiva. Que estaría ganando daño en el Ogi. Ganaría barra mucho más rápido. Y activaría dos veces el Ogi. Para bajar el cooldown de las habilidades. Que es donde entonces podríamos ver. Una aceleración bastante más grande. De su habilidad esta. Que mete la cura hacia el Lauer. El Sky Twinkle. Y sobre todo por el tema de la tercera habilidad. Que vamos a ver ahora. La tercera habilidad es de que. No pueden recibir daño. Durante el turno en Noa. Gana un 100% de barra. O sea, puedes tirar el Ogi instantáneamente. Y ese Ogi encima va a tener un daño aumentado. Tanto el daño plano. Un 50%. Como el cap. Un 10%. Que lo puedes sobrepasar. Es como un mini bajamut. Que se lo pone a sí mismo. Pero con un 100% de barra aumentada. Y se mete en un Challenger. Que sería. Para que lo sepáis. Por ejemplo. Cuando vais con 7. El Eternal de la espada. Cada vez que hace Ogi. Se pone un Challenger. Por lo que puede comerse una hostia. Que va a recibir 0 de daño. En este caso. Noa. Se beneficiaría de ello. Y. Esto es lo importante. Si Winter North Star. Que sería. El buffo. De familia feliz. O de familia jubilosa. Está en efecto. Entonces. Esto se lo das a todos los aliados. Así. Todos ganarían un 100% de barra. Todos tendrían un Ogi. Muy potente. Y encima. Lo que venga después. Se lo van a fumar. Pero seguimos hablando. De turnos. Excesivamente tardíos. Esto de aquí. Es lo que ralentiza. Mucho a Noa. Si la batalla dura. O tienes una. Facilidad para hacer Ogi. Bastante elevada. Pues va a sacarle mucho partido. De eso no hay duda. Porque. Esto de aquí. Va a estar. Incluso más tarde. De cuando tengas la segunda activación. De esto. Entonces. Siempre vas a. La primera activación. Lo harás. Para que Noa haga esto. Y empiece ya. A acelerar un poquito. El tema de ganar. De ganar. No me los cooldowns. Pero. Esto. Va a estar. Siempre. Posteriormente. Activable. A que tú. Sigas el buffo. Así que. No os preocupéis. De que la segunda activación. Siempre va a estar ahí. Y estamos viendo. De que. Por los colores. Que tienen las habilidades. Siempre. En full auto. Se podrá utilizar. Además. Correlativamente. Están bastante bien. Tenemos esta. Que es. Inferior en cooldown. A esta. Y esta. A esta otra. Que esta. Requiere. Que esta. Activada. La segunda habilidad. Entonces. Siendo muy lento. Porque lo es. Porque hay que recordar. Que es muy lento. Este señor. A la hora de. Ponerse. A arrancar. Y hacer las cosas bien. Si. La batalla dura. Suficiente. Para ponerte. La familia jubilosa. Entonces. Cambia mucho. La película. Porque. Ya veis. De que. Incluso. Su segunda pasiva. Está alrededor de. Cada tres turnos. Así que. Con este señor. No esperéis. De que hagáis las cosas. Muy rápido. Este. Hay que dejarlo macerar. Por ejemplo. Esto para. Los nuevos bosses. Que vengan ahora. Con el Magna 3. Que estamos esperando. A ver como será. Yo ya estoy desbloqueando. Los Magna 2. En su versión pro. Cuando lo tengan todos. Podré hacer skip. Y me olvidaré de ellos. Para siempre. Y. Entonces. Aquí estamos viendo. De que. No es más. Para eso. Para batallas largas. Incluso para full auto. Puede venir muy bien. Porque protege a todo el equipo. Les está dando refresh. Y puede hacer. Oggies interesantes. Quitando buffos. Entonces. Me parece. Bastante decente. Lento. Pero útil. En la Guild Wars. Y eso. Al fin y al cabo. Es lo que a mucha gente. Le importa. Que un personaje. En una Guild Wars. Sea importante. Y. Noa. Pues. Yo creo que. De cara a la Guild Wars. Puede entrar. Sobre todo. Por su faceta defensiva. Y. A lo mejor. Incluso. Pues. Puede acompañar. A dos personajes. Más agresivos. Que vayan. Ahí dándolo todo. Y sin preocuparse. De nada más. Ya sería. Combinarlo. A ver. Como. Con la clase principal. Que a lo mejor. Podría decir. Con Kenko. Para intentar acelerarle a él. Pero no lo tengo muy claro. Pero lo que sí. Que creo que sería conveniente. Que fuera acompañado. Tanto de Percival. Como de. El dragón. Entonces. Tendríamos fuentes de daño. Muy salvajes con ellos. Recordar que. Percival. Puede hacer. Un turno. Dos ataques extra. Con su tercera habilidad. Y entonces. Eso aceleraría a Noa. Siempre. Entonces. Aquí estaría el tema. Noa. Personaje bueno. Para tirar por él. Hay cosas muy potentes. En fuego. Como para decir. De que este es lo más importante. Que podemos echarnos en cara. Vamos un momento. Aquí al juego. A ver. Que es lo que hay en el banner. Para que veáis. De que. Hay un spark interesante. Primero tenemos a Shalen. Que me parece que. A mi gusto. Es superior. A lo que es Noa. Pero. No. Tenemos un. Un evento importante. Que no la necesitemos a ella. Tanto como por ejemplo. Le necesitaremos a Noa. Por el tema de la Kill Wars. Después. Que más tenemos por aquí. La Black Knight. Ha quedado un poquito por detrás. Ahora mismo. Y ya sabéis que me encanta. Está justo. A la izquierda. En donde tengo aquí los de Spark. La señorita sin el casco. Lucio. También se ha quedado bastante. Fuera. Pero su arma. Puede tener alguna utilidad. Hoy en día. Porque es un arma bastante bueno. Orchis. Más de lo mismo. Su arma. Gracias a que tienen un cap. Este especial. De las armas gran. Pues se lo puede aprovechar. Sturm. Estoy deseando. Tanto ella. Como Drang. Que consigan. Un cap. Al cien. Espero que lo saquen juntos. Y que la historia tenga algo que ver con ellos. Profundizar. Sturm. A ver un poquito más de su vida. Con Drang. Y todo lo demás. Y Drang. Quiero saber un poquito de su historia. Con. Su abuela. Porque. Todo indica. Si no te lo han dicho. Gritando al oído. De que la abuela de Drang. Sería la hermana. De Ferri. Y me gustaría saber un poquito más de su historia. Pero. Hablando de las armas. Que es de lo que estamos hablando ahora mismo también. Aparte del personaje. Para hacer Spark. Estas dos armas son bastante decentes. Entonces. Siempre. Podría ser de utilidad. Para vosotros. Tener el Spark en estas. Después. Mira. Es una bestia el personaje. Su arma es bastante decente. O Lydia. Su arma es bastante buena. Y el personaje es bastante olvidado. Pero el elemento en el que está. Pero es bastante bueno. Brodia. Esta necesita un. Un cap. Drásticamente. Ahora mismo. Para que pensemos en ella. Me entristece. Pero es cierto. Ella no merece un Spark. Yo lo hice. Porque es Brodia. Europa. La versión de agua. La ha superado muchísimo. En la versión de verano. Entonces esta también necesita el un cap. Sí valoración hace poco. Lo hizo. Muy lento. Pero muy eficiente. Y el problema es de que está en fuego. En fuego. Hay personajes que son bastante core. Que serían Percival. El dragón está consiguiendo ser core. Desde que le dieron el. El buffo. Bastante bueno. Y entonces. Shiva está un poquito ahí. Que no entra. Y Grimmier acaba de conseguir. Hace nada. El un cap. Así que. Que no se extrañe. De que estas dos señoritas. Lo consigan dentro de poco. Después. Juana de arco. Un personaje que lo fue. Muy. Pero que muy bueno. Y le pasó lo mismo que Shalen. Salieron cosas mejores. Y fueron superadas. Pero siguen siendo bastante decentes. Y tenéis menos cosas de las que. Quisierais. Este señor fue rápidamente. Olvidado. Tanto él como su arma. Pero pega muy fuerte. Tenemos aquí. A la Golden Knight. Que es un personaje muy bueno. Pero tiene una composición. Muy concreta. Y su arma también. Sigue siendo decente. Así que. Es complicado. Que esto le saquéis partido. Inmediatamente. Sandalfon. Personaje muy. Pero muy bueno. Para cosas muy concretas. Y su arma. Pues abrió una línea de armas. Que hemos visto. Que tienen mucho partido. Nehan. Es core para burst. En luz. Así que. Esto es una tirada. Que siempre funcionará. Leech. Es uno de los mejores personajes del juego. Así que no hay mucho más que decir. Ella define. Definió. Lo que es oscuridad. Y todo lo que salió en oscuridad. Después de ella. Fue para intentar evitar. Buffarla indirectamente. Lancelot. Un personaje muy concreto. Ne requiere. Tener una composición de glaciaciones. Si no no funciona. Pero hace daño. Juni. El personaje. A mí me gusta. La funcionalidad que tiene. Pero no merece un Spark. El arma así. El arma así que merece un Spark. Y lo mismo pasa con Galleon. El arma de Galleon. O el arma aquí de Wandus. Son armas que. En sus respectivos elementos. Son bestialidades. Cada una de ellas. Y en cambio. Por ejemplo. De estos tres personajes. Galleon. Es un personajazo. Que supera. Que supera. Drásticamente. La eficiencia. Que tienen tanto Juni. Como Wandus. En sus respectivas parties. Yo las tengo las tres. Las tres las juego. Y sigo diciendo que. Galleon. Me encanta mucho más. Que las damos. Aunque me gustaría más. Sacar más partidos. A las otras dos. Después. Charlotta. Es un personaje muy bueno. Y su arma. Os va a ayudar muchísimo. Si sois primal. Pero. Hay cosas mejores. A la hora de buscar cosas de viento. Como por ejemplo. Sería el Willard. El Willard. Sin duda. Es mejor. A la hora de. Tanto como personaje. Como su arma. Como todo. El Willard. Es de lo mejor que hay en viento. Harwell y Malwell. Personajes. Que para estar en la parte de atrás. De la composición. Se le saca mucho partido. Y incluso. Pueden estar en la parte principal. Y no pesan en absoluto. Y su arma. De cara a que seáis primal. Pues vais a notar muchísimo suficiencia. Y Cosmos. Pues el personaje. Yo la uso. Porque tengo a Juni. En el mismo equipo que ella. Entonces tienen una sinergia. Pura entre ambas. Y tiene un arpa. Por lo tanto. Las arpas de Juni. Con estas. Y la de Nehan. Pues son todo arpas. Y todo su beneficia entre sí. Y ya entramos aquí. A cositas que no tengo. Como Kaguya. Que personaje. Es muy bueno. Pero lo más importante. Es su arma. Y Gabriel. El personaje. Es una maldita exageración. De bueno. Y su arma no está mal. Y bueno. Y está aquí Zoe. Que es muy feliz. Fue mi primer Spark. Y funcionaba. Y sigue funcionando. Siempre que queráis. Iré a M.D.T. M.D.T. Está muy olvidado. Y espero que sea olvidado. Porque es una. Una mecánica de juego. Que a mí no me gusta. Así que. ¿Merece la pena. Estos dos personajes. Hacerles Spark. A ellos mismos. Viendo todo lo que hay. A ver. Hay cosas mucho más prioritarias. A la hora de hacer Spark. Pero. No hay que olvidarse. De que estos personajes. Son. Seasonal. O sea. Dependen de unas. Fechas concretas del año. Los que son Grand. Los tendréis. Al final del año. Al final de cada mes. O cada dos meses. Los tendréis por ahí. Así que. No os estreséis. Porque estos los acabaréis consiguiendo. Incluso. Hay veces. Como ahora. Que estamos a mitad de mes. Y también están. Para hacerles Spark. Así que. Ellos. Siendo mejores. Muchos de ellos. No. No es tan prioritario. El tema de sacarlos. Ahora mismo. En navidades. Como por ejemplo. De estos dos. Porque estos dos. Una vez terminé las navidades. No los podréis conseguir. Hasta el año siguiente. Entonces. En ese tema. De la escasez. Es más prioritario. Sacarlos ahora mismo. Si no tenéis. Algunos de los que he destacado. Como muy exageradamente buenos. Pues a lo mejor. Se han mejor tirado a los otros primero. Y. Entre los dos. Pues yo diría que. Shalen. Es mejor que Noa. Aunque Noa. Le sacamos mucho más partido. Inmediatamente. Y este sería mi análisis. Del banner. Y. En este caso concreto. De este vídeo. De Noa. Espero que os haya gustado. Espero que os haya aportado. Un poquito de información. Aunque sea. Y. Nada. Espero en los comentarios. Vuestra. Aportación. Y. Recomendaciones. De cara. A como. Afortáis. Este tipo de banners. Y. Aquí me despido. Con este vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta otra. Dos vídeos. Que saco a la primera. Que ha pasado. No grabar en un X tiempo. Funciona. O como. Es un bebufo. Que me pongo a mí mismo. Para funcionar bien. No. Gracias.